muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo en esta serie de satisfactor y gente bienvenidos de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para currar y dejarnos la etnia discal aquí verdad claro que sí como está mandado y bueno gente a ver al final del episodio anterior vale lo dejé diciendo que seguramente iba a dejar preparada toda la configuración todas las etapas y vamos a necesitar vale de hierro nueva vale con todos los necesitábamos hacer cuatro constructores con barras de hierro y necesitábamos hacer también un par de flores de estas de tornillo vale así que aquí lo he hecho aquí veis la planta vale estoy en la última planta aquí estáis viendo la planta de abajo aquí pusimos los hornos nuevos vale si os acordáis pusimos uno aquí y tres aquí vale y esto es un poco como ha quedado todo aquí quería empezar desde aquí para que vierais un poco la vista vale de cómo ha quedado todo es verdad que no es lo más limpio del planeta es así pero bueno dentro de que soy yo vale que me gusta todo compactarlo mucho y tener todas las cosas muy juntitas muy pegadita dentro de eso creo que no quedó tan mal vale creo que más o menos con esta escalada final hemos logrado abrir bastante hueco ahí en medio lograr un paciente hoy en medio y yo que sé tío creo que no está tan mal vale podría estar peor así que nada es lo que hay vale así se va a quedar no no voy a ampliar la fábrica 600 kilómetros para hacer esto a mí me gusta compactar y es lo que hay y el que se ponga nervioso gente porque se tranquilice que no pasa nada si esto no lo vamos a ver más seguramente vale esto esto se queda ya configurado así para siempre esto seguramente ni lo veamos nunca más vale toda esta parte de aquí en que incluso la luego la podemos tapar o lo que sea porque queda igual vale o sea esta parte no importa esa parte no vamos a ceder nunca nunca más o al menos a la idea así que espero que nadie se ponga nervioso a ver otra cosa que tenemos que hacer otra cosa que tenemos que hacer es ampliar esta parte de aquí arriba porque las quiero ampliar y hacer exactamente igual que la de abajo es un poco la idea vale mi idea es hacer esta de arriba igual que la de abajo y hacer dos plantas iguales más largas porque prefiero hacer la fábrica así un poquito más larga que hacerla luego que hacer más plantas vale porque luego más plantas es un dolor vamos a terminar construyendo en el cielo y pues tampoco está bien vale porque luego tenemos que llevar aviones hasta allí en fin es un poco coñazo vale así que vamos a dejarlo por aquí 10 por aquí como vamos vale aún nos queda un poco 10 por allá ahí vale y más o menos más o menos estamos llegando al final vale me quedaría un par de ellos no un par de ellos vamos para allá 10 tal que ahí y esta última la voy a dejar hueca vale para poder subir cosas yo creo esta última la vamos a dejar hueca cita por ejemplo aquí tenemos la primera subida de tornillos venimos para acá aquí tenemos la primera subida de los tornillos vale aquí tenemos una aquí vienen tornillitos para arriba alejó vale así que aquí tenemos una de tornillos las demás de momento lo que voy a hacer es atravesar el suelo vale y luego pues lo pondremos como corresponda pero de momento vamos a atravesar el suelo por ejemplo aquí aquí también tenemos que atravesar el suelo y ponerlo hacia allá de hecho atravesarlo como por ahí no yo creo algo así vale así que ya tenemos ahí las dos flores de tornillo vale ya las tenemos ahí totalmente puestas aquí como veis hemos dejado este pasillo para poder movernos por aquí sin ningún problema poder ir también a esta parte de aquí atrás hacer lo que queramos un poco vale porque estas láminas de hierro reforzada tampoco las hemos conectado todavía así que bueno esto también queda por ahí ahora lo siguiente que tenemos que hacer es una vez hemos conectado las dos de tornillo nos quedan conectadas las de barras de hierro vale y las de barras de hierro están aquí aquí están todas ellas muy monas así que lo que vamos a hacer es poner uniones de cinta tal que aquí vale tal que aquí con la salida para atrás parece bien me parece estupendo esto lo conectamos aquí esta salida la conectamos aquí y ahora aquí tenemos que hacer lo mismo pero lo vamos a poner al revés vamos a hacer lo mismo pero bueno al revés no no o al revés si si vamos a intentar hacerlo al revés lo que yo no sé si aquí van a entrar dos elevadoras esta es una buena pregunta no vale claramente aquí no van a entrar dos elevadoras entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar esta porque esta es más fácil de cambiar vamos a cambiar esta porque es que aquí veréis el problema de cambiar aquí es que aquí ya está muy hacia afuera vale aquí ya está muy hacia afuera y tendría que añadir una línea más y ahora mismo como que no me apetece entonces creo que es más fácil que esto lo pongamos aquí con la salida hacia aquí abajo vale esta es más fácil ponerla aquí y este cuando viene aquí veis ya no se sale del pis de la planta así que estupendo y ahora esta pues la vamos a poner al revés vale vamos a poner aquí con la salida hacia hacia donde está la salida ha puesto un divisor estupendo con la salida hacia allí eso es vale ponemos esta aquí y esta aquí estupendo y ponemos la subida luego para el otro lado vale aquí ponemos elevadora ups espérate vamos a coger más cintas vamos a coger la de aquí mismo y no tenemos que bajar abajo vamos a coger la de esta misma planta venimos por aquí el saltito a la rana y aquí tenemos la pina de hierro reforzada para coger lo que nos dé la gana no problem venimos para acá ya estamos de vuelta aquí vale y ahora aquí ponemos elevadora ups ups vale ok espérate ¿sabéis? espérate y si no es que claro vale vamos a hacer una cosa esta la voy a poner hacia aquí es que claro para poder levantarla bueno la puedo poner aquí y las puedo unir arriba y luego poner un divisor lo podemos hacer así podemos poner esta aquí vale podemos poner esto aquí y luego desde arriba la levantamos vamos a intentarlo hacer así vamos a intentarlo hacerlo de esta manera a ver como queda y luego ponemos un divisor de hecho claro tendría que haberla unido antes bueno ahora la unimos desde arriba no pasa nada ahora la unimos desde arriba porque viene aquí tío viene a dar a esta ¿sabéis? ese es el problema claro ¿lo veis? ¿lo veis? el problema es que viene a dar aquí tío complicado complicado porque está demasiado para allá y si vale se me acaba de ocurrir una cosa y si ponemos aquí claro uniones de cinta con la salida hacia aquí vale ahora debería de poder claro cambiando esto un poco espérate pero debería de poder por ejemplo aquella aquella debería de poder unirla aquí vale y ahora esta debería de poder sacarla aquí supongo no no vale pero puedo hacer así espérate ahora no vale dejadme pensar a ver cómo la podemos cuadrar vale ya sé lo que vamos a hacer espérate ya sé lo que vamos a hacer es poner esta elevadora de abajo arriba ahí vale y ahora esta la traemos aquí y esta cinta de nivel 2 la traemos aquí abajo ahí está estupendo estupendo y ahora ya tenemos la salida aquí que simplemente vamos a levantar aquí y ya estaría vale quitamos este y ya estaríamos perfecto bueno ha costado lo suyo pero bueno de hecho podemos quitar esto espérate espérate que me he colado por uno ahí estupendo vale y ya está y ya estaría perfecto todo conectado aquí esto estupendo y maravilloso donde ha quedado los otros los otros han quedado aquí en medio que bueno vamos a abrirlo aquí un poco vale tenemos eso aquí y esto aquí vale así que las ensambladoras las podemos poner por aquí ya yo creo que las podemos poner por aquí de hecho puse una puse esta no puse esta vamos a quitarla de aquí porque creía que iba a hacerlo ahí pero no vamos a hacerlo en esta parte de aquí atrás vamos a poner ensambladoras por aquí tal que aquí por ejemplo tal que aquí vale y estas dos van a ser rotores vale aquí está rotores rotores estupendo y maravilloso ahora aquí tenemos que poner un divisor porque este hay que volver a dividirlo esto hay que volver a dividirlo y vamos a poner un divisor por aquí por ejemplo vale y esto conecta aquí estupendo y esto conecta aquí vale y ya tendríamos barra de hierro para las dos ahora nos faltan los tornillos nos faltan los tornillos los tornillos que vamos a traer pues por aquí mismo vale esto lo vamos a traer lo más recto que podamos vale este por aquí estupendo y ahora tenemos que traer este otro esta otra que la podemos traer pues por encima ¿no? la podemos traer por encima y nos quitamos de historia a ver porque luego cae aquí abajo claro luego cae aquí abajo ojito que hay que abrirlo un poco ¿veis? es que quedas muy cerrado espérate espérate amiga que quedas muy cerrada a ver engánchate espérate que no no he borrado el soporte tío tú para acá vale espérate vamos a pasarla por abajo entonces vamos a pasarla por aquí un poco por aquí lo elevamos un poco si lo elevamos un poco y aquí vamos a coger una curva tal que así au me he quedado sin lámina tío me he quedado sin lámina en serio bueno da igual este trocito se lo vamos a poner de nivel 3 mismo da igual me da igual tío en tal de no bajar ahora mismo me da igual vale y esto ya estaría de hecho todas estas cintas si las ponemos de nivel 3 todas las de todas las de tornillo nos va a ir mejor en la vida incluyendo las elevadoras también tenemos que cambiarlas pero las de tornillo con nivel 3 van a ir mucho mejor a ver cinta elevadora de nivel 3 ahí ahí vale y ahora bueno este da igual porque va enganchado aquí directamente este va enganchado aquí directamente así que con que esta sea de nivel 3 perfecto y esta pues tendremos que cambiarla supongo abajo ahora lo miraremos vale cuando estemos abajo lo miramos bien a ver quitamos este soporte quitamos este otro bueno este otro lo podemos dejar en verdad si este lo podemos dejar no tenemos ningún problema con él y ahora aquí tenemos que traer electricidad de alguna forma manera así que vamos a poner poste eléctrico por aquí y vamos a venir por aquí a buscar la electricidad aquí este está en 2 de 4 estupendo estupendo y maravilloso paso y ponemos esto en marcha ponemos esto en marcha y ya tenemos aquí produciendo rotores vale madre mía tenemos aquí produciendo rotores lo que haga falta ya esto ya apañado ahora me gustaría vamos a bajar porque aquí esto también está enganchado directamente ¿no? si vale está en lo todo enganchado directamente vale pues la cinta de nivel 3 entonces cumple su cometido ¿vale? ahí no hay problema la cinta de nivel 3 está cumpliendo su lo diré su prometido venga vamos al lío cometido cumplido por parte de la cinta de nivel 3 y ya tenemos fabricando rotores ¿vale? una vez que tenemos fabricando rotores podemos poner ya la ensambladora de los motores creo creo dejadme mirar cables vamos a bajar por cables vamos a bajar por cables que hemos gastado mucho cable y aquí uy tener cuidado cuando bajáis por la rampa así que al bajar os podéis partir los tobillos ¿vale? cuidado al apoyar los pies y ya vale vamos a por cable venimos por cable como este estupendo aquí tenemos hierro vamos a deshacernos del hierro no lo queremos para nada puedo coger vigas de acero vamos a coger unas pocas vigas de acero que aquí seguimos acumulando bastante vamos a cogerlas y vamos a poner la ensambladora arriba a ver que nos falta porque no estoy seguro ahora mismo de que más nos falta para los motores así que vamos a ponerla arriba y vamos a ver exactamente que es lo que nos falta ¿vale? a ver vamos para arriba vamos para allá salto la rana a ver que nos falta a ver una ensambladora por aquí a ver que nos falta ¿qué nos falta para los motores? los estatos los tenemos y los rotores también ¿no? yo creo que sí ah bueno claro hay que traer los rotores de abajo también claro hay que traer los rotores de abajo sí sí vale hay que traerlos de abajo también ¿vale? bueno bueno hasta saberlo en cualquier caso vamos a empezar por el principio que es unir esto ¿vale? punto número uno unir esto lo vamos a unir tal que aquí mismamente ¿por qué no? con la salida para adelante ¿correcto? unimos este y unimos este vale ahí tenemos rotores y nos faltan coger los de abajo del todo los de abajo del todo no los que están aquí correcto los que están aquí los de abajo del todo ¿cómo no? ostras a ver a ver a ver ¿dónde demonios enganchó esto tío? aquí supongo que sí ¿no? supongo que lo engancharé aquí y lo subiré hacia aquí supongo vale ahora quito esta ¿vale? y vamos para abajo porque tenemos que también traer los rotores de abajo ala nos hemos partido los tobillos los rotores de abajo son estos de aquí que los estoy dividiendo y solo me hacen falta vale estoy produciendo 4 por minuto me hacen falta 2 así que vamos a quitar estos de aquí vale vamos a parar esto de aquí de momento luego ya lo volveremos a poner no pasa nada pero ahora de momento lo vamos a parar y lo vamos a dejar aquí vale y ahora dime por favor que llega uff menos mal gracias vale y aquí vamos a desviar los dos rotores por minuto que nos falta ¿vale? porque se está produciendo 4 cada uno de hecho produce 4 arriba estamos produciendo 8 solo nos faltan 2 así que de aquí vamos a de hecho vamos a poner todo esto de nivel 3 tío para que vayan rápido porque están bastante lejos están bastante lejos vamos a poner eso de nivel 3 mejor ahí para que vayan rapidito por la cinta vale más que nada porque si no me da a mí que tampoco va a estar bastante lo suficientemente ajustado vaya vamos a necesitar hacerlo así los estator pues bueno tenemos los estator aquí estamos produciendo justo los que necesitamos que eran 10 por minuto eran 10 por minuto perfecto eso si estamos produciendo luego de justo a ver aquí tenemos que poner una unión de cintas aquí aquí y tenemos que poner la salida hacia aquí aquí ponemos esta cinta aquí ponemos este aquí bueno este aquí si este va a estar mejor aquí en el lado y estos rotores de aquí los unimos aquí aquí atrás vale y ya tendríamos con todo esto lo que necesitamos por minuto vamos a poner esta cinta de nivel 3 porque ya que la elevadora y todo de nivel 3 no tiene mucho sentido si no pero ya aquí tendríamos los 10 rotores por minuto que necesitamos y ahora tenemos que traer los 10 de stator por minuto que son todos los que estamos produciendo todos así que así que esto por donde me lo puedo llevar que quede medio bien bueno me lo puedo llevar por aquí bueno más o menos porque esto está esto está cargadito esta zona esta zona está cargadita gente a ver vamos a quitar esto es que los puedo traer por aquí dando una gran vuelta o o lo puedo elevar ¿no? lo podemos elevar lo podemos elevar espérate a ver que vea yo más o menos cogiendo un poco de altura hasta donde llega lo podemos elevar por ahí vale estupendo estupendo y aquí los vamos a recoger tal que aquí a ver que yo vea más o menos pues para calcular la altura va a estar divertido tres cuatro cuatro puede ser esa la altura puede ser que sea vamos a comprobarlo si ¿no? está recto perfecto tío que crack totalmente recto un genio aquí un genio ¿estáis tratando con un genio de esto? pues claro a ver esto esto lo vamos a cambiar también cinta a nivel 3 ¿por qué? porque me apetece ¿por qué no? vamos a poner esto aquí esto ahí estupendo y de hecho esta cinta también la vamos a cambiar bueno no haría falta pero ¿por qué no? vamos a cambiar todo esto por nivel 3 entero y arreando ¿vale? y aquí estaríamos ya pasándole los 10 estator por minuto que necesitamos así que yo diría que estamos bien yo diría que estamos bien a ver post eléctrico este está en 3 de 4 no lo podemos dejar así eso está muy feo vamos a juntarle aquí otro y este pues nos traemos electricidad para acá nos la traemos para acá y enchufamos esta ensambladora y empezamos a producir nuestros primeros motores chavales GG vale ha costado pero estamos produciendo nuestros primeros motores así se hace claro que sí muy bien muy bien y dentro de que y dentro de que soy yo no está ni tan sucio ¿vale? podría estar mucho peor así que dentro de que soy yo no os quejéis que dentro de que soy yo está bastante bien ¿vale? estas cosas luego las arreglaremos ¿vale? esto ya lo arreglaré yo luego en algún momento cuando más que nada cuando si diseño la fábrica algún día ¿vale? porque necesitamos conseguir un millón setecientos mil tickets de eso y no tenemos ninguno básicamente pues si algún día consigo hacer algo con la fábrica dejarla más o menos bonita pues estas cosas las arreglaré ¿vale? que nadie se preocupe aunque no sé no sé muy bien cómo lo voy a hacer pero es que claro mi problema mi problema es que los huecos para cinta del suelo son como centrales tío me parece me parece que son como centrales entonces tendré que verlo ¿vale? cuando los pruebe tendré que verlo pero bueno en cualquier caso seguramente en el siguiente episodio vayamos a explorar un poquito por ejemplo podríamos ir a explorar un poquito a ver si me crecea más o menos rápido no es broma no es la idea pero bueno que puede pasar eso sí pero la idea es ir a explorar un poquito ¿vale? conseguir unas cuantas babosas ver si encontramos también por ejemplo algo de caterino y algo de cuarzo estaría bastante bien y si encontramos caterino cuarzo podríamos poner en una pequeña configuración ahí haciendo pues yo que sé electroalambre o algo así y lo metemos todo eso lo vamos metiendo al triturador ¿vale? y vamos consiguiendo tickets ya porque yo creo que es lo suyo yo creo que lo suyo es dejar algo ya construido donde podamos ir sacando tickets ya porque ya la fábrica es bastante grande y ¿sabéis el problema? que contra más contra más construye más difícil es luego remodelar nada ese es el problema el problema es que yo puedo tener muy buenas ideas ¿vale? pero esta planta por ejemplo que es que hay que haga con ella ya a estas alturas ¿vale? o sea si hubiera tenido el problema que yo le veo a que todas las cosas de decoración sean mediante tickets y cuesten tan caras el problema que yo le veo a eso es que no te permite planificar bien la fábrica como para decorarla a la vez que utilizarla ¿sabéis? si tú tuvieras todas las decoraciones desde el principio todas las vigas los huecos para las cintas los no sé qué si tuviéramos todas las opciones de construcción digamos y de personalización disponibles desde el principio pues podríamos diseñar la fábrica desde el principio empezamos por ejemplo el primer suelo que ponemos abajo nada más empezar la partida lo ponemos ya de hormigón o del material que queramos lo dejamos ya todo puesto todo bonito podemos organizar todo mejor decir mira aquí vamos a crear esto aquí queremos hacer lo otro pero como no lo tienes y vas a tener y vas a tardar mucho en tenerlo no puedo estar haciendo la fábrica en base a eso ¿sabéis? así que pues nada eso es un poco lo que quería contaros ¿vale? es un poco mi nivel de estrés ahora mismo que no sé cuando remodele esto no sé exactamente cómo lo voy a poder hacer lo que sí sé ya es que no lo voy a poder hacer lo bonito que a mí me gustaría porque ya la fábrica ya está medio hecha básicamente ¿vale? ya tenemos ya muchísimas cosas aquí hechas suficientes suficientes como para que ya no podamos dejarla impecable ¿vale? así que bueno no importa no va a quedar perfecta pero intentaré dejarla lo mejor que pueda ¿vale? eso sí entonces yo que sé muchas de las cosas intentar arreglarla hombre esta por ejemplo pues aquí ha quedado bien tampoco ha quedado tan mal pero esto por ejemplo ha quedado fatal ¿vale? entonces aquí intentaré arreglar estas cosas ¿eh? cuando vaya a rediseñar la fábrica un poco intentaremos arreglar esto en cualquier caso aquí vamos a poner un contenedor doble ¿por qué no? ¿por qué no doble? vamos a separarlo un poco por si tenemos que poner un divisor algún día vamos a ponerlo por aquí ¿vale? lo mismo por si algún día tenemos que desviarlo un poco y aquí van nuestros primeros motores bien aleluya motores y estamos almacenando ya motores estupendo estupendísimo estupendo 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 very happy y debería de ir todo al tope ¿no? al 91% le faltan estados curioso teniendo en cuenta que están produciendo los gustos ¿no? no es un poco raro no es un poco raro que estemos produciendo suficientes estados y sin embargo no es un poco raro ¿no? no es un poco raro claro de las tuberías de acero ¿vale? por eso no está a tope ¿vale? es que las tuberías de acero tenemos que ampliarla y tenemos que hacer overclock por eso también quería ir por el estrobabosa ¿vale? a explorar un poco porque claro vamos por el estrobabosa exploramos desbloqueamos también el overclock ponemos ponemos caterino ponemos cuarzo en el triturador vamos a sacar muchas cosas de explorar ¿vale? ahora ahora básicamente vamos a sacar muchas chichas de ir explorando cositas aquí vamos vamos a necesitar coger voy a necesitar ¿quién más? por aquí se me ha acabado algo alambre no, alambre no vamos a echar un vistazo aquí tornillos tenemos barras de hierro todo esto tenemos láminas de hierro cable cable tenemos láminas de hierro reforzada tenemos rotores no tenemos ¿no? bueno tenemos 18 vamos a coger 29 más vamos a coger 29 más y lo dejamos ahí eh hormigón tenemos esto tenemos estructuras modulares tenemos tuberías de acero tenemos y podemos coger un poco más de aquí de picas de acero esto se va llenando incluso utilizando todas las que estamos utilizando se va llenando lo cual es una muy buena noticia a ver estructuras modulares tengo pero tampoco va mal pillar unas cuantas más ¿vale? tampoco viene mal pillar unas cuantas estructuras modulares más la verdad para que engañarnos aquí necesitaríamos ya ¿qué necesitaríamos? pues 50 de caterio también encontrar zetas que no hemos encontrado zetas también estaría bien más paleoballas que solo encontré una eh mira pues el overclock lo podemos hacer ya vamos a dejar investigando el overclock venga como el siguiente episodio vamos a investigar vamos a dejar el overclock ya investigándose que tarda 5 minutillos tarda un pelín y lo vamos a dejar ya haciéndose ¿vale? esta sala al final esto es lo único que me ha quedado así más o menos como yo pensaba para decorarlo luego todo lo demás es lo que os digo tío me parece un problema eso de que de que las decoraciones no estén disponibles desde el principio o si o si las quieren hacer mediante tickets que sea un paquete que no sea que no tenga que venir yo aquí y comprar todo esto ¿sabes? sino que a lo mejor por 10 tickets te lo den todo o algo así porque si no no tiene sentido vas a tener los tickets suficientes para decorar la fábrica cuando ya hayas terminado la fábrica no tiene sentido ¿vale? o de otra forma tienes que ponerte desde el principio a tirar materiales al triturador cuando al principio no te sobran materiales es que no no tiene mucho sentido para mí pero bueno yo que sé igual los reequilibran igual más gente se queja no lo sé la verdad porque no sé qué van a hacer tengo mis serias dudas pero bueno en cualquier caso en cualquier caso lo veremos ¿vale? a ver lo siguiente que podríamos hacer también a ver ensambladora por cualquier lado me da igual lo siguiente que tenemos que hacer por ejemplo son los marcos versátiles y estos son estructuras modulares y vigas de acero vale vale vigas de acero no sé si nos va a sobrar como para chutarle a esto lo que nos dé la gana la verdad igual sí igual sí aquí parece que vamos sobrados de vigas de acero parece que de vigas de acero vamos más o menos sobrados así que igual sí que da igual sí que me da para tener vigas de acero a ver cuántas eran por minuto que no he fijado 30 por minuto hombre son bastantes son bastantes estructuras modulares 2,5 por minuto estructuras modulares 2,5 por minuto ¿cuántas estamos produciendo? 4 por minuto ¿no? sí estamos produciendo 4 por minuto necesitamos 2,5 ¿vale? pues eso tenemos esto tenemos de hecho sí claro porque las estamos bajando por aquí las podemos subir para arriba ¿vale? de hecho la idea sería subirlo por allí o por aquí también bueno por aquí estamos subiendo así que por aquí también la podemos subir por esta zona también la podemos subir así que lo tenemos más o menos cerca las estructuras modulares más o menos a ver si ponemos esto por ejemplo hasta aquí ¿vale? y levantamos esto bueno aquí atraviesa un poco aquí atraviesa un poco espérate ah bueno claro que esta es una unión de cintas tengo que poner un divisor encima claro de hecho no de hecho no tengo que poner un divisor de hecho tengo que quitar esto y desplazarlo todo arriba claro no hay más estructuras modulares para abajo van todas para arriba a no ser a no ser a no ser que pueda hacer esto así y unir esto pero lo veo complicado lo veo complicado por esto complica porque la curva es muy cerrada lo estaba viendo venir estaba viendo venir que esta curva la encerrada me iba a dar problemas y si es que no tengo otra forma de ponerlo tampoco es que tampoco es que aquí hace la misma curva sabéis no tiene ningún sentido aquí hace la curva exacta esto quizás lo puedo traer más por arriba más para atrás quizás lo puedo traer más por detrás esta línea de aquí quizás sí a ver dejadme dejadme mover esto un poco y ponerlo aquí ¿vale? y ponerlo aquí aquí ya no deberíamos de tener problemas ahí está y aquí deberíamos de poder sacar lo mismo ¿vale? deberíamos de poder sacar una elevadora no tiene que ser aquí vale tiene que ser aquí aquí vamos a poner la de nivel 2 vale ahora no atraviesa perfecto y la vamos a llevar arriba a ver paso vamos para arriba y de esta forma dejamos el divisor preparado por si queremos quitarla de aquí y volver a conectarla abajo ¿vale? vale esto llega por aquí esto llega por aquí no es un sitio fácil pero bueno por aquí lo podríamos traer por aquí lo podríamos traer vale lo traemos aquí lo traemos por aquí lo traemos espérate esta va a ir aquí ¿no hemos dicho? vale pues lo traemos por aquí entonces lo podemos traer justo por aquí mismamente lo podemos traer por aquí espérate que no lo quiero tan pegado aquí lo quiero un poco más ahí ahí a ver si luego podemos levantarlo tal que aquí y luego bajarlo tal que aquí estupendo estupendo esto fuera esto fuera esto fuera perfecto y ya estaríamos ¿vale? y ya estaríamos es verdad que aquí se come un poquito esto ¿vale? se lo come un pelín pero bueno yo que sé queda bien se empieza a fabricar y no hay ningún problema maravilloso y lo otro que necesitamos son pues vigas de acero vigas de acero que estábamos trayendo hemos dicho por aquí por aquí por aquí y que vamos a ver si podemos poner un divisor en algún lado de hecho si se lo podemos poner el problema es que va a estar demasiado pegado a la ensambladora tío es el problema prefiero levantarlo por aquí aunque esté un poco más lejos prefiero levantarlo por aquí la verdad y después levantarlo fuerte una dos espérate necesito coger necesito coger láminas de hierro reforzadas madre mía me iba ya yo estoy contento no, no siempre hace falta coger algo como ya os digo estaría cojonudo tío un sistema de almacenamiento como informatizado y que pudieras acceder mediante yo que sé una especie de tablet o algo así sabéis y que pudieras acceder desde cualquier parte de tu base en un radio alrededor de tu base mediante antenas o lo que sea pudieses acceder a un sistema de almacenamiento ahí guapo tío estaría cojonudo sería bastante bastante cojonudo a ver espérate porque no voy a poder pasar por ahí por aquí sí vale vamos a levantar esto uno uno dos tres cuatro cuatro vamos a levantar los cuatro y aquí vamos a hacer lo mismo uno dos tres y cuatro vale y ahora a ver puedo conectarlo aquí sí pero se cruza ¿no? se cruza porque están a la misma altura claro están a la misma altura vamos a hacer una cosa vamos a aprovechar esto espérate vamos a aprovechar esto de aquí si me puedo quedar aquí gracias muy amable vamos a intentar aprovechar esto vale para levantarlo pero dejarlo un poco más bajo por ahí y ahora este lo puedo poner a tres en vez de a cuatro uno dos y tres y ya está y enganchamos aquí y arreglado podemos quitar el poste este y ya está ¿vale? y lo llevamos por arriba tíos y mucho mejor ¿vale? no atraviesa aquí los postes de luz no llega a atravesarlos tiene un pequeño hueco y aquí estaríamos trayendo ya todo lo que necesitamos así que electricidad para esto tres de cuatro por aquí 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 lo vamos a enganchar enganchamos esta aquí y ya estaríamos empezando a producir marcos versátiles así que pedazo de producción que vamos a tener aquí vamos a poner aquí también un contenedor como no este no lo vamos a necesitar desviar a ningún sitio así que vamos a pegarlo aquí un poco más no de nivel dos de nivel tres no no te calientes con nivel dos es más que de sobra y aquí vamos a empezar a almacenar nuestros primeros marcos versátiles vale ahora que empiecen a salir aquí vamos a tener los primeros y ahí están tíos nuestros primeros marcos versátiles yujú yujú vale tenemos problemas de energía tenemos problemas de energía también tenemos que poner más generadores de carbón así que lo dejamos por aquí y en el siguiente episodio nos vemos gente por cierto disculpad el corte de hace un minuto vale he tenido que cortar porque me han llamado así que nada gente espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao